Bueno muchachos, continuamos, dejamos el episodio pasado en el que estamos buscando respuestas fictas sobre la ubicación de Dennis, eh voy a ver primero que onda acá, anoche me peleé con Dennis estando borracho, hizo varias insinuaciones contra Ana y Nick, sobre todo contra Nick, bueno entonces estuvo bien la hipótesis o no, porque si, esto es lo que yo pienso, pero quizás no fue así, pero bueno eso es lo que sale, así que dice, me retó a que lo siguiera a algún sitio, será mejor que encuentre a Dennis y resuelva el rompecabezas, probablemente alguien en el pueblo sabe decirme dónde está. Preguntar por Dennis, si se pongan aquí Dennis del Ordo, Dennis se comportó como un capullo total anoche, poniendo a Nick y a Ana a caer de un burro delante de mí, ¿le habré hecho mucho daño? No lo sé bro, si tú no lo sabes menos yo, eh. Cita de Mark Twain, ¿y esto? Me gusta ver que los jóvenes siguen disfrutando de los clásicos, eh mira a Johan, mira. ¿Por qué no? Hábrale. ¿Por qué no? ¡Por qué no? Hábrale. ¡Hábrale. Hábrale. ¿Por qué no? ¿Para a Mac? ¿Por qué no? ¿Por qué no? lerini pero lo puedo ir tú. Bueno, no sé si te miras en algún sitio, Sports. ¿Por qué o. Battery de la cámara. ¿Por qué no? Es el núcleo de la cámara. ¡Oh, no, eh. ¡Vamos! ¡Es el núcleo! ¡Vamos! 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 ¿He estado ocupado? Todavía no. Todavía no. Escuchar la pregunta por Dennis. Escucharla. Cuando me imagino en el futuro, yo no... No sé este lugar o estas personas. Estoy en el lugar. En el lugar. Sé que es estúpido, pero... Es no estúpido. Si quieres, puedes ir a cualquier lugar en el mundo. Tengo aventuras. Tengo en el amor. Es lo que he dicho, por lo tanto. ¡Gracias! Ok, bueno, esa otra cosa suena bien, pero... Lo de viajar, sí. No, gracias por escucharme. Qué tierno. Tengo cosas abiertas que tengo que hacer. Tengo cosas de niños que tengo que ver sobre. Así que, ambos estamos ocupados. Es difícil verla así. Parece que se ha llegado más de seis años y solo dos. Y si voy a la cita, ya. El negocio de Cristina, la única cafetería del pueblo. No se ha llegado. Empleada. A ver. Estoy de paso. Soy de aquí. Soy de aquí Bueno, situaciones económicas Por eso se quedan aquí Anuncio de retrospectiva La historia de Buzzwood, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre y cómo pasó de ser un pequeño campamento de mineros a convertirse en el corazón que modernizó el condado de Bone? Visítanos en tu ayuntamiento favorito y averígualo Club de Cotilleo Dos bocas y media oreja, una en cada pueblo La verdad que cuando esta ciudad no era solo un hueso muerto que seguimos cayendo ¿Por qué no nos preocupa con este viejo lugar? Parece que es como una ciudad de ghost Excepto que los ghost no nos preocupa de salir Creo que le caí, ¿no? ¿Le caí aquí? ¿Tú no te ranqueas? ¿No deberías ir tan cargada? ¿Acaso tengo elección? ¿Acaso tengo elección? ¿Acaso tengo elección? ¿Tienes realmente una opción? ¿O vas a justificarme con el contrato social hasta que me acuerdo? ¿El segundo? ¿Tienes siempre un personaje? ¿Eh? ¿Se lo dijo súper en serio? Pensé que era una broma, eh? Eh, ¿Juego de mesa? ¿Ordinar? Thank you so much You're always such a dear Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years It really is so nice to see you again Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday But just thinking about it, oh dear Now, I know you want to interrupt her Because I want to interrupt her So eyes on me, buddy Happy thoughts, deep breaths Yeah, well, speaking of the... Poor Joan Losing her father at such a young age Oh, what a tragedy I was trying to find one of those games She likes so much to cheer her up Poor child only has Kathy now And... I'm sorry to me to criticize her or anything But... These last few months Kathy hasn't been all there If you know what I mean Hopefully this tragedy will be a wake-up call for her To be more present She should take a few weeks off to be with Joan I know you would never refuse Don't you agree? I think I'm totally agree with you I didn't hear you I'm totally agree with you Yeah, of course I'm sure if poor Kathy would only ask him for the time... Ah, but look at me I talk and talk and talk But you had something to say, didn't you? Have you seen Dennis today? Dennis... No, it's odd actually He usually stops in his Sunday mornings Like how you and Nick used to come over from the paper with Anna every Friday The three always seem so happy Oh, but you, Sam How have you been doing? Ah, descomponerme lentamente Bueno, ya sabes No tengo tiempo para esto Bueno, ya sabes It's been... Well, you know cruise control I've been on cruise control You might miss it once it's gone Life rarely lets you coast for long You look well I've been better Hungover this morning I know what's good for that Coffee I know, Christina Not right now I gotta go Cuaderno actualizado Eh, buf Se me sumo esta, eh Esta y la otra Demasiado padre para quedarme Demasiado pobre para irme Pobre para quedarme Se me sumo pobre para irme Sería una buen titular para un artículo Anna debería escribir sobre Nicole Es auténtica Es una auténtica historia de basur Eh, como es que veo tanto de mí mismo En esa cría Es inquisitiva Implacable Solitaria Ojalá pudiese demostrarle Que se equivoca con todo Con su padre Con bascud Y con lo que de su vida No tiene salida Ojalá Cristina Cristina es la dueña del café americano Que está junto frente De mi antigua oficina Anna, Nick y yo Éramos clientes habituales Cristina conoce a todo el mundo En el pueblo En la centralita De todos los cotidios De bascud En la centralita De todos los cotidios De bascud Sirve un buen café Y tiene una risa Que se oye en todo el pueblo Por lo menos así Era en los viejos tiempos Cristina ha sido muy amable Conmigo Eh, puede que Una anciana sentimental Sea la única persona De bascud Que no me odia Ok Eh, escuchar Yo no he escuchado La he escuchado Y me he parado A charlar con Cristina Eh, era un buen modo De empezar el día Con una taza de café Cristina Mirad Cristina es Bascud Resident godmother Ella ama su pequeña Habla otra vez Si la hablo otra vez La costa Cree otra vez Una animación Se ve muy engrosado Oh, me siento Desculpe, hija Solo Balanzando los libros Estoy intentando ¿Qué tal van las cuentas? ¿El café sigue siendo bueno? ¿Cuánto tiempo, no? ¿El café sigue siendo bueno? ¿Qué tal van las cuentas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal van las cuentas? ¿Cómo estás? ¿Los libros Una franquicia suena demasiado bien, ¿no? ¿Vas a quemarlo para cobrar? Suena demasiado bien, ¿no? ¿Una franquicia? Sí, ¿no? ¿El café sigue siendo bueno? Seguro que el pueblo se recuperará. Sé que todavía estarás aquí cuando el resto de la ciudad se ha ido. Estás demasiado difícil. Quizás, quizás. Pero nos conocen, siempre lo hacemos. Por ejemplo, pensé que nunca tendríamos otro día de minería, pero aquí estamos. ¿Cuánto tiempo, no? No. Tienes que tener un ojo en el cliente y un ojo en los libros. No que realmente me quiera mantener un ojo en los libros, por favor. Digo, señor, ¿me interesa si termine esto? Oh, sí, por supuesto. Buena suerte con tu balanza de libros. Me echó, me echó. Pero bueno, le dije todo lo que podía decir y encima, claro, es que hablar hace que se actualice el cuaderno. ¿Saben? Ahora tiene problemas de dinero, como todo el mundo en Bass Group. Pintura de paisaje. Cristina dando rienda suelta a su sangre italiana. Banderas y licianas, la bandera de la mayor isla del mediterráneo. Pizarras. Examinar, a ver. Café. Café. ¿Y esto? ¿Veis? Se ríe, eh. A ver qué dice. Mi alma es como tu café, negrísima, pero con leche casi se puede beber. Agua. Eso no está bien escrito ni de lejos. Está muy cerca. Have a sincerely good day. A sincerely, o algo así, ¿no? Sincerely. Que tengas un buen día. Empleado. Hey, man. Pensaba que conocía a todos, pero no lo sé a ti. Había que ser un regular hace unos años. Oh, sí. Sí. Eres uno de esos que pasaron la ciudad cuando la minera se cerró. Puedes decir eso, sí. La ciudad no ha cambiado mucho desde entonces. La misma vieja vieja Baswood. Sé que la mayoría de la gente odia eso, pero no. Es quieto aquí. Es bueno. Es tan quieto que no hay hora de desesperación, supongo. ¿Cierto? Fue actualizado, ¿eh? Conocimos a alguien. Chuta. Estamos... Buah, esto se va a llenar así, brum, de gente, bro. Sachari. Kogen. Probablemente haya dejado los estudios, pero parece feliz en Baswood. Hombre trabajando. Usa gráficos y establas de datos. Muy eficiente. ¿Verdad? Se alcanza a ver. No es propio de Cristina, si fuera por ella estaría lleno Tablón, examinar Nota, mirar Me alegro de que Joan no ha cambiado demasiado Gente, en este juego voy a ir así, con calma Voy viendo todos los rincones y todas las cosas Se buscan hoy recompensas, he perdido un libro que se titula Los engranajes chirriantes Es el sexto libro de la serie del hombre Es el sexto libro de la serie del hombre Si lo encontráis por favor dejadlo a Cristina Ella me avisará, gracias Un llavero De vaquero, bro De clan Eh, cuaderno actualizado, mira Clases de guitarra, mirar Necesito, necesito Clases de guitarra, necesito aprender a tocar guitarra Si alguien está dispuesto a enseñarme, que me llamen por favor Y dejan su número Concurso de cupcakes Concurso de cupcakes Concurso de cupcakes Traed vuestras ideas más creativas y las decoraciones más deliciosas El ganador se le llevará tres docenas de cupcakes gratis Inspiradnos con vuestros cupcakes de ensueño El concurso de cupcakes ha vuelto Va Acá no hay nada más Me parece que no Ok, ya vimos todas esas notas Se actualizó algo, eh De aquí, de D-Clan Recuerdo El vaquero ha debido de perder las llaves Eh, espérate Aquí tengo Aquí pasa Un llavero de vaquero con el nombre de D-Clan En Bathwood La policía no me suena sutil Muy sutil ¿Te parece que D-Clan le escuchó su vocación a cuenta De ver westerns antiguos? A lo mejor se imagina a Bathwood como su propia versión del salvaje oeste Mi opinión de psicólogo aficionado es que se lo regalaron sus compañeros O a lo mejor su jefa La Sheriff Mitchell Eh, psicólogo aficionado, eh Este man Este man era un, básicamente, un Minero, un periodista No, no es un periodista No está nada mal eso del conflicto entre el bien y el mal Sombrero negro frente a sombrero blanco Por lo menos D-Clan sabe en qué bando está Libros Una copia del último hombre de Mary Shelley Seguro ella la dejó planta Parece saludable, probablemente la hayan regado hace poco Puerta, ya nos vamos, ¿no? No sé, encuentro curioso el jueguito este Bastante curioso Porque no es tan lineal como parece O sea, no sé Hay muchas cosas que hacer Depensador del periódico Walter siempre lo repone en persona Ah, mira, bueno, aquí Eso está bien, eso me gusta O sea, me gusta O sea, me Me deja un poco más tranquilo Iba a ir para allá Y ir para todos esos lados Pobro, pero claro Como Para, ¿es utilizadas para controlar el tráfico Durante la celebración del día del minero? Llegamos encima en la En la mejor fecha, ¿no? Cártel conmemorativo Memorial Plus a Miner's Day Aquí hay alguien, por cierto Primero, voy a ir acá atrás Placa Historia del Monte Blair Nunca se olvidaremos, ¿eh? 20.000 hombres atravesaron el condado de Bonn Para llegar a Blair Mountain en 1921 Donde lucharon por lo que tenemos ahora Por lo que tenemos ahora Merece la pena luchar por lo que merece la pena tener Uf, qué buena frase, bro Voy a anotarla en mi libro de cosas Voy a sacarle una foto Man, qué buena frase, ¿eh? Es como súper repetitiva y todo Pero, man, no la había escuchado hace tiempo Anciano A ver, ancianito Hey, ¿puedo preguntarte algo? Hola, joven Y, por supuesto, puedes preguntar No prometo responder ¿Por qué te preocupes de limpiar el memorial? Bueno, todo tiene que ver lo mejor para hoy Especialmente el minero No pensé que lo iba a pasar este año Buena cosa que el señor Kirkland decidió ayudar Y además, de esa manera La gente puede recordar con la honra Había que serían rednecks ¿Y eso le importa a ti? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cuántos West Virginianos tomaría el escroo en una bola de luz? Esto no suena como una lección de historia No tengan dinero para resiste, voy a aplicar dos Diez ¡Exacto! ¡Exacto! ¡No es malo! El que tengo en la historia Sí, yo también me lo sabía con tres ¡Eso es como el chiste de gallegos, man! Los típicos chistes antiguos de gallegos Muy bueno Quizás es demasiado acertado A veces te sientes así, muy bueno Eso es bastante divertido Sí, solo no es el tipo de divertido que te ríes Entonces, ¿tienes aún quieres escuchar la historia? Claro Estoy en todos los ojos Este chico aquí Es un recorrido de cuando los mineros de gallegos estuvieron juntos ¿Ves? Hace 100 años Hace 100 años Estaba más segura en las estrellas Y abajo en las mineras No se sentía bien con nuestros chistes Ellos demandaban mejores condiciones Por supuesto, las corporaciones, siendo lo que ellos eran, refusen Y enviaron los golpecadores Los mineros de la guerra Los mineros salieron en fuerza Los miembros de la guerra Los golpecadores de los golpecadores en la provincia de Logan Sí, es cierto 10,000 altos Y todo vino a la cabeza en Blair Mountain Los mineros tiraron las bandanas rojas en sus negras Para solidaridad Un hermano Al menos 100 hombres murieron en esa batalla El sangre se derrotó por lo que tenemos ahora Es un tema con mucha fuerza, tú lo respetas, murieron para nada Es un tema con mucha fuerza Definitivamente hace por una mierda de una historia Hay héroes en todos lados Héroes que murieron por lo que tengo Así que, hago mi parte Me siento que lo devuelvo a ellos Lo entiendo Creo que lo entiendo Y no le va a preguntar Y no le va a preguntar Ok En el 2015 Mantenida con los domativos de William Jackson Walter Dodson Hook Kirkland Robert Paulson Vivica Winnicock Richard Glenley Ethan Morrow John Brox Y Nick Waldron Antes había hablado del Kirkland, no? Será el mismo Nick? ¿Es el que yo conozco? No lo sé Supongo ¿Y esta? Esta no la vi Lista de minas Lista de minas El minas de minas Empezó con un accidente Fíjate Mira Qualriver 1854 1861 Será tras el fallecimiento de 6 hombres ahogados Uh, eso es lo que pasó en esta mina entonces Bueno, pero claro, se cerró igual antes por nuestra culpa Pero no se que hicimos en verdad Mira West Shadow, mayor productora del condado de Bond durante 5 años Mira Deep Rock, mira... ok No hay cosas, ¿cierto? No Joe Tiene ratajes en la mano A ver A ver Ah! Se conoce 2 años Joe ¡Hace 2 años! ¡Tú largo! Heard you showed up yesterday ¿Los chicos te dan problemas? Tal vez un poco, pero no te preocupes. Es difícil para mí que los culpamos. Después de que la minera se cerró, bueno... No es fácil poner comida en la mesa. No dejes de que te quede. Ninguno de ellos ha perdido sus piernas recientemente. ¿Cómo te va? Nos fuiste a la ceremonia. Has visto a Denis hoy. Voy a preguntarle primero esto. No has visto a Denis hoy hoy, ¿no? Quiero. Es solo el único hombre que puedo hablar de hockey. No de fútbol. Quiero hablar de fútbol. Puedo grabar a quien en la calle. Denis realmente disfruta de un jugador. Pero no, no lo he visto. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado manteniendo? Terrible. Pero Ana me mantiene muy joven. ¿Cómo has dejado ella salir? Ah, este es el papá de Ana. Probablemente lo sabes mejor que yo. He oído todo sobre eso. Aún, siempre me gustaba a ti. Los disparos directos son un tipo raro en estos días. Me gusta a un hombre que me puede mirar en el ojo y decir lo que significa. ¿No fuiste a la ceremonia? Obvio que no. 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 No tengo la misma perspectiva en el día de Miner que otras personas tienen. No, supongo que no. Ok, adiós. Tengo lugares donde necesito estar, pero... Es bueno verte. Es bueno verte. Te prometo que no voy a ir dos años antes de decirle un beso de nuevo. Lo haré. Lo haré mi mejor. Joe no tiene idea de dónde fue Dennis. Alguien debe haber visto a él después de la lucha. Ok, vamos a ver aquí al Joe. Joe es el padre de Ana, un ex minero. Obviamente, lo deducimos. Lo dedujimos, perdón. El accidente de Joe fue lo que me motivó para escribir sobre las minas. Y sin embargo, no me guarda rancor por decepcionar a su hija. Una parte de mí quiere creer que me considera un buen tipo. La otra parte sabe que disimula muy bien el desprecio. Dios mío. Ya pasé por la cafetería. Pasé por la casa esta de la niña. Yo salí de ahí. Vamos a venir acá un poco. Igual acá hay un auto estacionado, eh. Puede que alguien aquí sepa algo, si es que hay gente aquí. No, no hay gente. Y aquí... Música... 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 ¿Cómo se pronuncia eso? Música... Si... Ni idea, pero algo por ahí. Tracks and Toons. La tienda favorita de Ana. Venía todos los meses a ver la selección de LP. Cerrado. Lo siento. La entrada a la parafarmacia. Ah, mira, acá está la parafarmacia. Nave espacial. 50 alamos por 1 minuto de evasión. Antes eran 25. Jeje. Perfecto para un niño que solo tenía amigos imaginarios. Los siguen los otros amigos. Y acá estaba enviado. No, no lo sé. O cuanto se refiere. No, no lo sé. Si tiene un poco antes. No. Es que... Verjez, vejate. O al menos la parafarmacia... No lo sé. No hay malo. No hay malo. A ver. No hay malo. Ya no hay malo. No hay malo. No hay malo. Un salón. Estoy publicitando en pequeña con un público fiel, el primer y único trabajo de verdad que he tenido. Ah, aquí es donde hacían el diario y eso. Oh, ahí está Dennis. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién es? No, 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 no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Interrumpir y escuchar. Escuchar. ¿Quién es? Ser da pacista. Lo que pasa es que se enfrenta a toda la ciudad. Y yo soy el a**o? Se puede estar bajo tu piel. ¿Dónde estás? Día a día. Te despeja. Te hace sentir que te ha estado levantando las luces todo el día. Perdón de eso. Me dejó un beso. Solo recuerda que esta ciudad no siempre respeta las cosas que haces. Confío. Me lo sé. No quiero mantenerlo, agrícola. Ok Graffiti, esto demuestra que no todo el graffiti es cosa de gamberos Es verdad Uy, esto parece reciente, su valor artístico es indiscutible He sacralizado el cuaderno otra vez Casa en venta, Jones ya está intentando venderla hace cuatro años ¿Cuatro años? A ver, ¿y esto? ¿Qué pasó aquí? Yo Recuerdo En su momento el día del minero era lo más El día del minero antes era la celebración familiar de Badasswood Tu padre te llevaba al centro del pueblo Tenía que subirte a hombros para ver desfilar las bandas o a los músicos tocar sobre una tarima Había algodón de azúcar y una máquina de rosquillas frente al viejo hotel El magano Los tiempos antiguos eran geniales También globos y molnillos y dedos pegajosos Y risas por todas partes Por la noche el minero se llenaba de chavales enrollándose El día del minero era el pegamento que mantenía unida la ciudad La gente lo llevaba en la sangre, incluso tú Por eso sigue viniendo aquí Joe A pasarse horas mirando la estatua del minero Así puede volver a la comunidad orgullosa que era Badasswood entonces Así puede volver a ver a la comunidad orgullosa que era Badasswood entonces Elegida con orgullo sobre los apalaches Y no en el pueblecito miserable en el que se ha convertido Un pueblo minero siempre será un pueblo minero O eso dicen Diclan parece más seguro de sí mismo que antes y también más frustrado Nos falta entrar en el... aquí En la farmacia con el caballero ese que nos presentó ayer O sea que estaba con la mujer esa ¿Se acuerdan del farmacéutico? Oye pero entra bro bro What the fuck? Lo único malo es que al entrar a cosas así Bueno igual es como otra... Bueno se entiende porque es como otra... Otro escenario completamente en el que podemos interactuar pero... Hay una pequeña carga Bueno entonces si era Dennis al que... Con el que peleamos eh... Porque el policía lo sabía Le habían contado Que le hicimos mierda Eh eh... Quita de... Quita de en medio Disculpa, quita de en medio Tú te mueves Yo soy el que viene Te mierda ¡Eso es suficiente! Jajaja Y se corrió él Claro que viene a tratar así el pendejo de mierda Sí, vamos a hablar con ellos Pero antes Voy a dar una vuelta por aquí Silla de ruedas eléctricas, mira Más vale tener seguro 50% de encuentro Para que los mineros se terminan en esos Una vez que lleguen las pulgas negras Sí, uff... Calmantes Nunca hay... Nunca hay cuando te hacen falta Somníferos Tomar con precaución Y aquí está Tara Y aquí está Tara Reluja con causa benéfica Una tragedia emocional convertida en artículo de tienda de regalos muy efectivo Ruta B Senderismo De las mejores de todo el estado Ruta B Senderismo De las mejores de todo el estado Tarro de cristal de Cristina Hecho hermano por Joan Feo Pero... Extrañable Entrañable, perdón Ah, mira, la Cathy también trabaja aquí en la farmacia Cuán no ha actualizado Cuenco de caramelos Estratégicamente situado para que los niños se sientan mejor Alguien... Aquí está Recuerdo Joan le hizo para su madre cuando tenía 3 años Ok Anuncio del día del minero No hay mina pero sigue habiendo día del minero en Basquut Las tradiciones no se pierden nunca Miner's Day siempre termina exactamente la misma Relaxando en su constancia Es hora de que se hable de este asunto De cual Diploma geomagnético para los clientes aquí Ahora voy a hablar con... Con... Cathy primero Ah, pero no puedo hablar con ella, tengo que mirarla ¿No? Ok, vamos a hablar con el tipo este He looks like those doctors you see on commercials Hm No, no puedo hablar con her No puedo hablar con ellos No puedo hablar con ella No puedo hablar con ella Pero cosas que... I don't remember anything, tell me. Eh... no hace falta que sea tan amable. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Sugieres que no tome nada? ¿Por qué mudarte a Basu? ¿Estás colaborando en el Día del Minero? Si funciona. Eh... bueno, ya le pregunté lo de la derecha, ahora ¿por qué mudarte aquí? ¿Por qué mudarte aquí, de todos los lugares? ¿Sabes? Aquí, en Basu? Es lo que yo decía, Dan, así como vivir en un pobrecito de la montaña, super película. Ya está. Se cambió para ser la única farmacia del pueblo también, ¿eh? Interesante. Inteligente. Ah, espérate, Katy. Bueno, hasta ya lo vi. Ah, pero no le decí click. Fue un regalo del día de la madre. Katy lo ha guardado todos estos años, aunque sea descolorido, y su antiguo jefe le decía que no quería cachivarse en la parafarmacia. Hasta Johan dice, Johan dice que no le importaría que lo tirase. Pero Katy no se deshará nunca de ese regalo. Lleva ahí tanto tiempo que ya tiene vida propia. Lo mismo le pasará a Johan dentro de poco, que tendrá vida propia. Pero ese tarro de cristal seguirá ahí con Katy, con la vela adentro que no se ha encendido nunca y probablemente así se quede. Tiene una opinión firme sobre mi artículo. Está convencido de que fue algo bueno. Puede que sea el único que lo piense en el pueblo. No es casualidad de que él se haya criado aquí. De que él no se haya criado aquí. Ah, ahí sí. Tara, hola. Oh, Sam. ¿Estás aquí para elegir algo para tu, uh, condición? Huh. Tengo una condición? Oh. Sí, el que te hace como siempre eres así... tú. Está bien, por supuesto. No te voy a decirle a nadie. Creo que en realidad tendría que tener un grado de grado. Es donde tu intestino empieza a desechar. Y tu comida del medio digestivo empieza a desechar dentro de tu sangre. Estoy intentando encontrar algo para ella, y si no ayudará, no se puede. Estoy contenta de que alguien tomó este viejo de droga. ¿Te imaginas? Esta ciudad sin una farmacia estaría como, bueno, yo, con un cajón en mi corazón. Solo veré la Internet cuando llegue a casa, me dirá lo que comprará. ¿El Internet? ¿En qué año están? Yo pensé que estaba en el año 1920, pero no, o sea, lo que pasó y la época de los Mineros era 1920, pero claro, sí, o sea, era ideológico que fuera de esa época, mirar los autos, aparte los celulares, los mensajes, ahora habla de Internet, así que no. Oye, pero no me deja hablar más con ella. Oye, pero no me deja hablar más con ella. No, ok, vamos a la cafetería. Se supone que ahí nos íbamos a juntar. Vamos a la cafetería. ¿En verdad que puedo hacer esto? Uy, ¿esto? Se busca trabajo. Claro, como no hay mina. Se ofrece manitas, horario y condiciones de pago flexibles. Habla con las herramientas y el trabajo manual. Arreglos, pinturas, mudanzas de todo. No se arreglan tejados ni instalaciones eléctricas. Correo electrónico, Tyler Shift, Tyler Shift, Baswood, Loa. Me olvidé que podía correr, bro. A ver, esta conversación con Ana va a ser interesante. Juan, que Ana no vio, no estuvo anoche, la verdad. Es la última llamadora. Ana va a ser interesante. La buenaya. La más la más la más la más la más la más. Sam. Estoy feliz de que te fuiste. Claro. Lo dije que me iba. No puedo todavía estar contenta. No sé nada sobre eso. Entonces... He oído que estuve en una pelea después de que me dejé la cama. Estuve tan perdido en ese momento. Todo es solo un gran, duro duro. Sí. Después de decir que no quería beber, fui a casa y bebí. ¡Luna noche! Sí. Bueno... Sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Ya, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? Hm. So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her. You could honestly use a non imaginary person to confide in. She might slow me down. Or try to involve the cops. She might do those things, yes. or she might be someone who you can trust. Who can help. Tell her, tell her. Tell her. Tell her. Tell her. O sea, es una de las pocas personas que él se la puedo contar. Bueno, le contamos, le contamos, le contamos, ocultárselo no iba, iba a simplemente empeorar, o sea, el tipo ya está medio un poco chalado, así que contarle y soltar esas cosas puede que le ayude igual, ¿no? ¿Dónde está el jungle? No sé cuánto. Eh, mira, esos tipos no estaban antes, eh. Eh, espérate. Eh, ves si Dennis está en el Basswood Jungle. Llevo toda la mañana preguntando por Dennis esperando aclarar por qué nos peleamos anoche. Al final, Ana me ha dicho que Dennis podría estar trabajando en el Basswood Jungle. Supongo que en esta visita no me va a quedar por visitar ninguno de los escenarios de mi pasado. Sam. Tenía un millón de razones para no confiar en Ana, pero lo dice igualmente, no sé si fuera decisión adecuada, todavía tengo que llegar hasta el fondo de lo que fuese que pasó anoche, pero me resulta extrañamente reconfortante pensar que a lo mejor no tengo que hacerlo solo. Y sí, bro, eso es. Que me salía Ana también. Oye, ¿puedo irme para acá? Ah, pero tengo que irme en el auto, ¿no? Supongo. ¿Cuál es mi auto? Eh, veo como algo ahí, ¿no? Parecía una foto. No, no, es en auto. No sé cuál es esa cosa del jungle, bro, a ver. Tiene que estar por ahí, cerquita. Esa es la parafarmacia. El museum. Este es un hotel. Por cierto, ya no está la Joe. Eh, mira, acá está el tipo de anoche. Walter. Parece que Walter ha tenido mucho en su mente. Sé la sensación. Samuel. Samuel, mi joven alma. ¿Tienes aún hauntando esta ciudad de pala? Hmm, algo estupendente. Mira cuando pueda. Eh... ¿Has visto a Dennis? Walter, no has visto a Dennis hoy, ¿no? No puedo decir que lo he visto. Yo escucho que te llegaste a una tussle. Una tussle. Nada más que eso. Tienes que intentarlo en el office de Basswood. He conocido a él en Sundays. Puede ser un muy rico, pero él es dedicado. Si dice algo que se ha hecho, mañana el día o mañana, mañana el día o mañana, mañana el día o mañana. Tienes eso. Gracias. Te agradezco. Te agradezco. Si me pude un momento. Si me pude un momento. Tengo pensamiento de la vida. La vida. El turno de la clock. No nadie se siente con la vida. ¿Cuándo crees que está el momento de cubrir la... Oh.. Cuando... Cuando es el momento para tirar, cuando ya no puedes cargar antes de ser demasiado viejo. Cuando ya no puedas cargar. Cuando ya no puedas cargar. Cuando ya no puedas cargar. Un verdadero caballero que embarazo, hasta el último día que pueda embarazarlo. Tengo un sentimiento de que decías eso. Tengo bastante para pensar. Gracias por tu ola, pero de pronto me pude obterrido. ¿No hablamos más? ¿Y dónde está eso del Basswood Jungle, bro? Ah, supongo que es la cosa del periódico, ¿no? Drugs, jaja. ¿Qué es la que no pudiera entrar antes? Va a escuchar anglés, aquí es, bro. Oh. Me quedaré todo lo que quiera. Mira, mira enseguida. Oblígame. Oblígame. Jaja. Se le hace choro frente a tres personas, está bien, está bien, esta es la actitud, bro. Sam, eres un grande. Aquí se fueron, así que ahora puedo entrar por aquí. Puerta lateral. Trabajadores solamente. Uff, bro. Qué intenso. Ah, me gusta, me gusta. Es un poco lento el juego, es un poco así, tranquilo, relax, chill, bro. Es un juego así, me gusta, me gusta, me gusta. Sé que hay mucha gente que no le van a estos tipos de juegos, pero man, yo me los disfruto como un niño. Basswood Jungle. Un poco. Ha sido un tiempo. Este lugar era mi casa, o al menos me sentía como. ¿Dónde está Dennis? Debería estar aquí. Ah, está aquí. Bueno gente, vamos a dejarlo aquí, boys. Espero que les haya gustado. Ah, Dios mío, si se me entra aún. Me atoró con saliva. Espero que les haya gustado este episodio, gente. Todo bastante intenso, la verdad. Bastante bonito, bastante prometedor. Se vienen cosas buenas. Ah, y nada. Los espero en el siguiente. No olviden dejar un like. Suscribirse si aún no lo estás. Activar la campanita y todas esas cosas que les piden la gente que hace videos. Un abrazo y bye bye.